CONFA en convenio con la Universidad de Caldas llevó a los municipios del Oriente y Magdalena Caldense el Museo Rodante, un espacio que aportó a niños, jóvenes y adultos experiencias sensibles y educativas diferentes de acceso inmediato y gratuito. Olga Lucía Hurtado, directora del Centro de Museos de la Universidad de Caldas, nos contó que el turno le tocaba el 31 de agosto al municipio de La Verada, en donde daban por terminado este recorrido. Con este proyecto quieren mostrar que los museos son lugares que ayudan a visualizar y contextualizar nuestra actualidad social o cultural, permitiendo conocer sus transformaciones y desarrollo. Esta exposición gira en torno a tres ejes fundamentales, colección de historia, natural, geología y arqueología, en donde se encuentran diferentes piezas, vestigios rupestres, cuadros y precolombinos, en donde un guía del museo se encarga de contar toda esta gran historia. Es un proyecto muy hermoso que venimos realizando hace diez días por todo el oriente de Caldas. ¿Con qué fin? Con traer a los municipios de Oriente el conocimiento que nosotros albergamos en el Centro de Museos de la Universidad de Caldas. Esto lo estamos haciendo gracias a una alianza de CONFA con la universidad, que ambos se propusieron en proyectar un poco más la cultura hacia las regiones, que descentralizar un poco, que no todo se centraba en Manizales. Bueno, la importancia que todos estos jóvenes conozcan este tipo de actividades que ustedes realizan. Claro, es importantísimo y han sido totalmente receptivos. Hoy es nuestro último día y es increíble que municipio en municipio hemos recibido una acogida increíble, unos agradecimientos infinitos y especialmente notamos el deseo de conocer y la atención que ponen todos los jóvenes, y no solamente niños y jóvenes de colegio, sino también los habitantes de los municipios, porque en la tarde que está más calmado de colegios, porque en la mañana vienen muchos colegios, en la tarde que se calma un poquito, ya vienen solo los habitantes de cada municipio. Bueno, y la importancia de que uno conozca museos, que conozca toda esta historia. Sí, es demasiado importante, sobre todo que nuestro propósito, cuando tejimos el hilo conductor de la experiencia, es con el fin de que se apropien de su pasado. Trajimos piezas que nos identifican como nuestros antepasados, los quimbayas, entonces con ellos les enseñamos la estilística y les enseñamos de dónde sale ese estilo, de ese deseo de plasmar artísticamente, ya sea en unas figuras antropomorfas o zoomorfas o con los elementos con que los volantes de uso, con que sacaban el hilo, la lana, los rodillos con que se tatuaban, todos este tipo de elementos contados con una historia amena. Y con esta propuesta innovadora lo entienden más fácil y lo aprecian. Entonces el hecho de que aprecien sus ancestros, el legado que nos ha dejado, eso es valorar y aprender a valorar el patrimonio nuestro.